Y hoy dime que paso, dime que no acabo, todo se marchito, dime que todo voló Y como paso, llevo tomando y fumando por tu amor, como te extraño corazón Al tiempo no se lleva nada, a mi me dio dolor, donde estas hoy, por favor vuelve amor Todo pasó tan rápido con ese beso, que me dejó el corazón lento Y se que sabes que en esta canción hablo de ti, porque ya no estas aquí Por cosas del pasado que no te dejan salir, y yo aquí con lágrimas en la librita Cantando al recuerdo, después de que te fuiste me siento muerto Y si vuelvo al pasado vuelvo a estar contigo, no te miento Dime que no acabo, todo se marchito, dime que todo voló Y ahora yo miro tus fotos, veo como tú estas sonriendo Mientras yo me desahogo con un vaso de tequila No nos importa nada, ahora solamente mira Cada día que va pasando lo voy tachando Yo solamente recuerdo aquellos besos que nos dábamos No se en que fallamos, no se en que nos equivocamos Ahora se, que todo esta pasando muy rápido Contesto, y ya no se Mi mente siempre me dice que devanezca tu sonrisa Pero no es, aquella simple belleza la que me motiva Ahora, estoy tomando, recordándote Y cantando una canción una vez más Ahora comprendí, que los versos se mueren Se marchitan y ya no dan felicidad Que el corazón es aquella que traiciona Pero no nos enseña muchos de lo que te apasiona Hoy dime que paso, dime que no acabo Todo se marchito, dime que todo voló Y hoy dime que paso, dime que no acabo Todo se marchito, dime que todo voló ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sampler Beats ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!